Muy bien, el reloj Marca en este momento las 7 de la tarde Con 9 minutos El tiempo, señoras y señores En el centro de la República Mexicana Me da mucho gusto saludarle a usted Especialmente hoy Que ya estamos arrancando Semana Y que bueno, la semana tiene La peculiaridad, hoy lunes Ya 26 de noviembre Que estaremos despidiendo En mes de noviembre Una fecha Importante para la gente en los Estados Unidos Que tuvo un fin de semana largo Festivo, verdad Con motivo del Día de Acción De gracias, enhorabuena a todos ellos Y ojalá y se la hayan pasado muy bien Desde el pasado jueves Nosotros aquí estamos preparados como cada ocasión En esta oportunidad de poder Llevarle lo más relevante de la información Este lunes ya, le digo 26 de Noviembre, saludo a Toño Arroyo Allá en la parte técnica del programa Hoy nos visite también el ingeniero Rodrigo Rivera, está José Juan Llamas Junior Está Fernanda, está Bueno, está todo el equipo Por supuesto de Pulso del Sur Y está aquí en el comentario Como cada ocasión Oye, ¿ya vamos para el año, Juan Carlos? ¿O no? Sí, ya mero Ya mero, ¿verdad? Yo creo en diciembre, ¿no? En diciembre, el día 12 Ahora no, pues que Muy agradecido, Juan Carlos, ¿no? No, al contrario Gracias por la invitación Un saludo a toda tu gente Y pues, como dice el licenciado Ya en la última semana Del mes de noviembre Y también, pues ya es para Esperar diciembre Y también esta semana Viene un frente frío, licenciado Ah, ya, ya Y parece que el Parece que el miércoles o jueves Va a ser el día más frío Aquí en la región Cuídese Están pronosticando Estamos en una máxima De 26 grados En estos días Y la máxima para miércoles o jueves Va a llegar a 17 grados Y pues esperan lluvias En la región Así es que cuídese Álgame, descuidémonos ¿Verdad? Dijeron Allá, bueno Usted y ya nos conocemos El que le habla El licenciado José Juan Llama Saldívar Estamos, bueno Pues preparados Como cada chance Y bueno Otra vez salva El gobierno A la Universidad Autónoma De Zacatecas Consiguieron para cerrar el año Imagínese usted Nada más Lo que se requiere De recursos Para nuestra máxima Casa de Estudios 250 millones de pesos Solamente para poder Destrabar El asunto financiero De cierre de año De la Universidad Autónoma De Zacatecas La UAS Esto es solamente Para salir Los compromisos De fin de año En la incertidumbre Bueno, pues los trabajadores No hay en qué hacer Los trabajadores federales Ante la entrada Del nuevo gobierno Ya no se preocupen mucho Es cuestión de minutos Ya decimos ahí De días En que arribe Arrive pues el nuevo gobierno Y con él Unas políticas Que nos traen A todos Con el Jesús En la boca Digo nos traen Muy esperanzada En que sea En que sea Un cambio Bien para México Tenemos una gráfica De los soldados Hoy Andrés Manuel López Obrador se reunió Se reunió Se reunió con la milicia De este país Bueno, con un representativo No con la mayoría Pero fue un acto Muy importante Histórico Hay que decirlo Porque es la primera ocasión En la historia Que un presidente electo Se reúne pues Con toda la defensa Nacional Hablo de manera simbólica Ahí tenía El secretario de la defensa Y bueno A toda esta gente Y bueno Pues nos atrajo mucho La atención El mensaje Que le dio Ahí Y el apoyo Que le pide Andrés Manuel López Obrador En este tema Pues de la seguridad Nacional Que implica La participación Propiamente De la Ahora sí Del cuerpo Este De soldados Pues en el país Promueve el gobierno Estatal Erradicar Bueno Erradicación de la violencia Contra las mujeres Mediante conferencia Recibe la Comisión Estatal De Derechos Humanos Un distintivo Gilberto Rincón Gallardo Dos mil dieciocho Nombran Al Dejalpa Delegado de Salud Al presidente Carlos Carrillo Necesario Regular Escucha usted El acceso Del tráfico pesado Al centro de la ciudad No sé qué opine Usted Pero bueno Los recientes acontecimientos Que han traído Como resultado Pues una serie De incidentes Y de accidentes Bueno pues Hace necesario Que yo no digo Que los vehículos No tengan que entrar Al primer cuadro De la ciudad Pero si debían de exigirles Juan Carlos No sé Tú conoces más Que yo de vialidad Pero por ejemplo Un ingreso De siete a nueve De la mañana Por decirles Ahí Y no a las dos Tres de la tarde Cuando está Pues ahora sí Que todas las circulaciones Imagínate un viernes Por ejemplo Por ejemplo A las doce A las doce A la una Del día De ser Muy preocupante Exactamente O un domingo Sí Debe de ser Exactamente Un horario O ya sea por la noche Licenciado Ya a partir de las Ocho de la noche Porque puedan entrar Esos vehículos pesados Cuando hay menos tráfico Y menos riesgo Riesgo para la gente Así es Ojalá y pueda usted De comentarnos Puede hacernos llegar Sus puntos de vista Que los vamos a estar reproduciendo Con mucho gusto Lo puede hacer La manera más práctica Es a través de redes sociales En Facebook Donde estamos ahí tomando Por supuesto Los comentarios Que nos están haciendo Llegar todos y cada uno De ustedes Jalpa fue sede Este fin de semana Del foro Proyecto alternativo Para Zacatecas Acudieron los alcaldes Prácticamente de la zona Desde Tabasco Guanosco Jalpa Nochislán Que fueron los que se dejaron ver ¿No Juan Carlos? Aquí el fin de semana En donde Jalpa fue El foro El primero La sede del primer foro De quince Que se van a desarrollar Aquí Que promueve El senador José Narro No a la bienesia De las mujeres Le dijeron Las mujeres de Jalpa Y también de Tabasco Con sendas marchas Y otro tipo de manifestaciones En ocasión pues Del día internacional De la no violencia Contra las mujeres Y bueno Hoy El gobernador Alejandro Tello Se reunió Con todos y cada uno De los presidentes municipales Del estado de Zacatecas Ahí estuvieron Los del PAN Los pocos del PRI Los de Morena Los del PT Los de Movimiento Ciudadano Todos estuvieron ahí Y bueno Platicaron sobre La propuesta De proyectos Que van a conformar Para lo que es El presupuesto De Egresos Federal Dos mil diecinueve Tendremos los detalles De esta información Del discurso Que dio Alejandro Tello En ocasión pues De este tema Que me parece Es importante Hagamos un gran equipo Por Zacatecas Pide el gobernador A los migrantes Allá en San José California Y también Bueno para el gobernador Alejandro Tello El agua Es razón De estado Dice el secretario Del campo Fito Bonilla Pero bueno Vamos a la información Si a usted le parece No sin antes saludar A la gente que amablemente Nos sigue en redes Licha Rodríguez Yaya Jordorica Te saludo amigo Elvia Valenzuela Amigo Ramón Leos No tenía Este Te vi el otro día Así muy rápido Te saludo No se si todavía andas por acá Para que podamos vernos Ahora si tenía un compromisio El fin de semana Ayer presentamos Este examencito De evaluación Ya sabe usted Tenemos que estar ahí Al cien Pero te saludo Angelita Esparza Dice Semáforos muy necesario Bueno me parece Oye de veras Juan Carlos Ese asunto también es algo Que nos Mejor Juchipila Fíjate que es un pueblo Más pequeño Tiene ya Este tipo de cosas Pero bueno Eso es algo que tenemos Que estar ahí Saludo al doctor Oscar Tachiquín También ahí Pascual Soto Dice que con Andrés Manuel Un cambio verdadero Tere Escobar Dice pues yo no soy muy cristiana Y no me meto En la política Dice Tere Escobar No sé a qué se refiere Pero bueno Le agradecemos su comentario Yoliorca Carraco Cardona También nos saludamos Pascual Soto Dice respondiendo Tereza Dice pues no ves las noticias Pura polaca Bueno pues eso se trata En parte no No soy cristiana Dice no me meto en la política Ah bueno no No es necesariamente política Pero son temas Que tienen que ver Con el quehacer diario De Jalpa Y la región Por supuesto Ahí no Y bueno este Vamos a entrar A la información Si le parece Antonio Guzmán Fernández Quien es el rector De la Universidad Autónoma De Zacatecas Informó Que derivada de varias gestiones Que obtuvo Un presupuesto Ya de 250 millones De pesos Por parte del gobierno De pesos Por parte del gobierno del estado Y con ello Se dará cumplimiento En las próximas quincenas Y aguinaldo Para el cierre de año Esto lo publicó hoy El periódico El Sol de Zacatecas Resaltó Contaba con una calificación Que aproximadamente Treinta y seis puntos Para mediados del año Fue incrementándose A un setenta y seis por ciento Acevedrando Que se darán pasos contundentes Para obtener una calificación Del cien por ciento Que son Expuso Procesos administrativos Que se deben corregir Ampliamente Esto es algo muy interesante Porque le digo yo A usted Este A veces le entra muchísimo dinero A la universidad Y nosotros Bueno pues no sabemos En qué se lo está gastando Nos gustaría saber Por ejemplo Que hay aguinaldo O qué prestaciones reciben Algunos trabajadores De la universidad Que eso es lo que Al final de cuentas Hace Que esté orcando Precisamente nuestra Máxima casa De estudios Pero bueno Por lo pronto El rector Antonio Guzmán Logró Un presupuesto De cierre de año De doscientos cincuenta Millones de pesos Esto solamente Escuche usted Es en parte Para cubrir Los gastos Solamente de fin de año Eso nos cuesta La universidad Creo que es uno De los gastos Más imperativos Que tiene ahí Recordemos que su deuda De la universidad Rebasa Anda cercana A los mil millones de pesos Imagínese usted Lo que se requiere Para sanearla De forma completa Pero bueno Déjeme decirle Que hoy la prensa En Zacatecas De ella y yo Una nota En el periódico Imagen Que destacaba Que empleados Administrativos De dependencias Federales Que tienen sede En Zacatecas Se encuentran Así como Con miedo Con incertidumbre Porque los trabajadores De alguna manera Pues no saben Con exactitud La forma De trabajar Que vendrán Que vendrán En la próxima Administración Federal Que inicia El primero De diciembre Y si podrán O no Conservar Sus trabajos Yo no creo Que el gobierno Federal Se va a echar Un cohete De liquidar A todas Estas personas Pero bueno De que si estuviéramos En el gobierno Federal Yo creo que si Nos pondrían A pensar Sobre todo En el plano De ellos En las delegaciones Porque bueno Hoy se habla Que vendrá Una superdelegada Que tendrá O superdelegado En su caso Según sea el caso Hombre o mujer A cada estado Y que este Juan Carlos Va a tener Bueno al menos Eso es lo que se ha manejado O se ha especulado En torno A estas nuevas figuras Que va a ser Una supersecretaría Y que bueno Incluso puede rebasar A los propios Gobernadores De los estados Así es Así es Se ha dicho Que en cada estado Va a haber una Delegación grande De la próxima Administración También nos dice Que nosotros No hacemos Lo que hacemos Trabajar de manera normal La próxima semana Se va a dar el cambio Estaremos atentos A las nuevas Indicaciones Dijo los burócratas Así es En los módulos Sí, bueno Lo que comentaba Nada más Es la nota Viene completa En el periódico Imagino hoy Pero me da mucho La atención Porque mire Está Zagarpa Está Comisión Nacional Del Agua Está un mundo De delegaciones En cada entidad Entonces ¿Qué va a pasar? Van a seguir trabajando No van a seguir trabajando Ellos van a depender De lo demás Van a ser un solo equipo Toda esa gente Que trabaja en el gobierno federal Bueno, pues dice Bueno, ¿y qué va a pasar Con nosotros? Bueno, nada más Le pasamos a usted Al costo Esa incertidumbre Que están viviendo Algunos trabajadores Federales De dependencias Que dicen Bueno, va a llegar López Obrador Y con él ¿Qué va a pasar Con nosotros? Si él habla De que van a poner Una delegada Pero Y luego Las delegaciones Chiquitas Semarnat Profeco Profepa En fin Todas estas cosas Que dependen Directamente De la federación ¿Qué va a pasar? ¿Cómo van a trabajar? Bueno, pues es cuestión Perdón De esperarnos Solamente cinco días Y estaremos en condiciones De ver Qué es lo que va a pasar Pero bueno Déjeme decirle a usted Que el presidente electo Tenemos que irnos imponiendo Yo debía decir Enrique Peña No, pues el presidente electo Andrés Manuel López Obrador Ya tenemos que ir manejando Este nombre Bueno, pues de alguna manera Este apapachó A los militares Ahora En su calidad Prácticamente ya De virtual presidente De la república Nos dicen Que además del mensaje Que Andrés Manuel Dirigió Este fin de semana Las fuerzas armadas El próximo dos de diciembre Va a sostener Otro encuentro Con los jefes Y tropa Del ejército Y también La marina Este día Nos adelantan Don Andrés Manuel Dio la primera orden A los jefes Castrenses Más bien dará Quiero decir Dará Como parte De su estrategia De seguridad Y para El plan Que tiene él Precisamente Para pacificar Al país Y bueno Pues donde tiene Contemplado Involucrar Juan Carlos Precisamente A la milicia A los militares En este ejercicio En esta estrategia Pues de seguridad Así es Ese día también Después de haber De hacer este evento Se va López Obrador Viajará a Veracruz Ahí va a tener Su primer evento público De fuera De la Ciudad de México Esto es lo que nos comentan Este boletín De informativo Así es Vamos a ver Qué es lo que sucede Creo que hay mucha Expectativa De la ciudadanía De los que vivimos En este país Por lo que va a pasar Y bueno Pues por lo pronto Hoy Quedó ahí Siendo alguna Bien clara La postura De él Y la sana relación Que pretende llevar El presidente Con este sector Tan importante Del gobierno Como es precisamente La seguridad Y los militares Pero bueno Vamos a cambiar la temática Le comento Que autoridades del sistema Estatal Para el desarrollo integral De la familia Conmemoraron El día internacional De la eliminación De la violencia Contra la mujer Mediante la conferencia Titulada Hombres Diferentes Renunciando A la violencia Contra las mujeres Citada Más bien dictada Por Osvaldo Álvarez Crespo En el auditorio Mari Curi De El COSIP La conferencia Fue organizada Por el CEDIP A través de la Procuraduría De Protección A Niñas Niños Adolescentes Y Familias Y el Centro de Atención A la Violencia Contra las Mujeres Tal y como lo expresó La directora general De CEDIP Yadira Galvez Sánchez Al dar la bienvenida A la concurrencia La funcionaria Invitó A las mujeres Hombres Y a la sociedad En general Actuar Antes Que haya consecuencias Graves O se requiere la intervención De un funcionario público Para atender Una situación De esta naturaleza Bueno pues esto es algo Importante Porque final de cuentas Aquí participaron Mi invitación Dijo El ponente Es que cuidemos A nuestros hijos Y trabajemos más Para que no les pase nada Pero también Para que nos ocupemos De otra persona Tal vez de quien Está al lado Porque todos tenemos Hijo Porque todos tenemos hijas Hermanas Madres Y amigas Acuérdese que este día Ayer fue El Internacional De la no violencia De la mujer Además de manifestarse En contra de la violencia Contra las mujeres La manifestación Sobresalió Por el acompañamiento De mujeres Niñas y niños Entre otras La psicóloga Angélica Rivera Garay Quien encabezó Dicha caminata Así es También hubo una obra De teatro Hubo música Hubo Bueno pues toda esta temática Relacionada con Le digo La no violencia Precisamente A las mujeres Esto sucedió Este En Jalpa Pero le comento yo a usted Que en Tabasco también Este fin de semana Igual que sucedió En varios municipios Se realizaron actividades Correspondientes al día De la no violencia Hacia las mujeres Pero fue Aquí en esta entidad De los hermanos Magdaleno Varela Que de alguna manera Como cada año También se realizó Un desfile Por ese motivo De la no violencia Hacia las mujeres La conmemoración Del Día Internacional De la no violencia Se hizo Le digo Más célebre Más conmemorativa Al salir a las calles En esta marcha Que se hizo Bajo la coordinación Del DIN Municipal Y del Centro de Prevención Y Atención a la Violencia Familiar En coordinación Con la dirección Del Instituto de la Mujer Ahí en Tabasco Y se ve más nutrido ¿No? El evento De Tabasco ¿No? Pero bueno Ellos desfilaron Por las principales calles Del municipio Y después de este evento Se contó también Con la participación De la licenciada María del Rocío Márquez Durán Ella es visitadora De la Comisión Estatal De los Derechos Humanos De hecho La delegación Que tenemos aquí En Jalpa En una charla Pues sobre violencia Contra las mujeres Y su repercusión Por su parte El alcalde David Saúl Avelar Agradeció La cooperación De la ciudadanía Y de igual forma A las mujeres Que hicieron posible Este evento Que lo único Que busca Es concientizar En la importancia De la mujer Y en prevenir La violencia En el hogar Y fuera de él Bueno Esa es la información Que se dio Enhorabuena Por las mujeres Y qué bueno Que no se dejen ¿Verdad? De ahí De alguna manera En este tema Propio De la no violencia En contra De las mujeres ¿No? Saludo Noé Huerta Miguel Durán Nos está viendo ahí Teresa Escobar Dice Pero sí De todos modos Si oramos mucho Por el señor Manuel López Obrador Para que nada le pase Y Cristo lo cuide Para que Nadie Le haga daño Saludo a José Enrique Ávila Al Japo Medina Te saludo amigo Al doctor Carlos Fernando Que lo tenemos aquí Hoy acompañándonos También en el noticiero Gracias Y gracias a usted Que nos da Ese chance Y esa oportunidad De arribar A usted A través de los Medios O plataformas Como son Las redes sociales La Comisión De Derechos Humanos Del Estado De Zacatecas Recibió El distintivo Incluyente Gilberto Rincón Gallardo 2018 Que otorga Escucha usted La Secretaría Perdón La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Por implementar Y operar Políticas laborales Incluyentes Igualitarias Inquitativas En beneficio De las Y los trabajadores Con alguna condición O situación De vulnerabilidad La doctora La doctora María María de la Luz Domínguez Campos Presidenta De dicha comisión Recibió Al licenciado Roberto Campa Cifrián Secretario De Trabajo Y Previsión Social El reconocimiento Por su compromiso Desventaja Por edad Sexo Estado civil Nivel educativo Origen étnico Situación O condición física O mental Requieren de un esfuerzo Adicional para incorporarse Al desarrollo Y a la convivencia Así es La vulnerabilidad Exactamente María de la Luz Domínguez Reconoció Que el trabajo Realizado Por el personal De la Comisión De Derechos Humanos Encabezado Por la maestra María José Zapata Padilla Encargada Del área de planeación Y evaluación Del organismo Defensor De los derechos Humanos En la entidad Para alcanzar El distintivo Que otorga La Secretaría Del Trabajo Y Previsión Social Bueno pues Enhorabuena Esto quiere decir Que es un indicativo Que las cosas Están haciendo bien En la Comisión De Derechos Humanos Y en el caso Del Estado de Zacatecas Y eso es algo Que a nosotros Por supuesto Nos da mucho gusto Porque es una dependencia Que no existía Que poco a poco Hemos ido usando ahí La ciudadanía Y que Bueno pues es bueno Saber que la reconocen Porque está haciendo bien Las cosas Pero bueno Vamos a cambiar un poquito La temática Le comento que El alcalde De esta ciudad Carlos Carrillo Fue nombrado Delegado de salud En la región Resulta de que En la semana Que terminó Precisamente Se reunieron Los alcaldes De Juchipila De Tabasco De Jalpa De Jalpa De Aposol De Moyagua Y bueno En esta reunión Se hablan sobre Los temas Que le interesan Aquí Se me ocurre El dengue ¿No? Carlos Este El chiconcuya Bueno Ese tipo de cosas ¿No? Las campañas De vacunación El tema El tema de los hospitales Los traslados De la salud Contribuir En la prevención De información Que ayuda A la difusión De enfermedades Que pueden ser causadas Por malos hábitos Y cómo combatirlas Esto en lo que refiere Al ser humano Y que insisto Son dañinas Para la salud En esta reunión Se contó Con la presencia De siete alcaldes De once De esta región Que pertenecen A esta jurisdicción El edil Carlos Carrillo Fue elegido Para representar A la región Ante las reuniones Que se generen A nivel estatal Donde se tomarán Decisiones De gran importancia En cuanto a temas De salud Bueno Eso es algo muy Interesante Y se habló De enfermedades Que le pegan A los niños A los no tan niños A los adultos Y bueno A la sociedad En general Dijo que va a impulsar El fomento A la prevención En muchos temas claves Insisto Como el de la obesidad Enfermedades De contagio sexual Y promoción En los cuidados De muchas Otras enfermedades Que están Ahora sí que Al día Entonces Otro carguito más Para mi presidente También es Secretario De la asociación De presidentes Del estado Y ahora es El delegado regional De salud Así como El representante De los alcaldes También en esta parte Del estado Sí Y el doctor Camacho También nos comentaba De que se va A ir al estado Posiblemente Se ha nombrado Bueno Se va A participar A participar Si es nombrado También Se quedaría A nivel estatal Como representante De este sector De salud De prevención Entonces Pues sería Un buen Paso Más chamba Exactamente Pero bueno Yo creo que eso habla De la disposición Que tiene Carlos Carrillo Hay que decirlo ahí Pero bueno Vamos a cambiar Un poquito la temática Ya habíamos hablado De este tema De Jalpa Quiero pensar Que es algo Que no solamente Le ataña Al municipio de Jalpa Creo que Nochitlán Puede tener lo propio Juchipila Tlaltenango Tabasco Ya no se diga Guanosco O Aposol Pero en el caso De Jalpa Ya es Muy significativo Los recientes Acontecimientos Que han tenido Lugar aquí Donde Pesados Tractocamiones Pues se han quedado Sin frenos Como el del Fue miércoles Creo que sí Se quedó sin frenos Y bueno Otros Casos Como Esos Tractocamiones Grandes O trailer O camiones Pesados Que le toman Los espejos A los vehículos Que están ahí Estacionados Y bueno Las autoridades Deben regular Ahora sí Que el ingreso De estos vehículos Al centro De la ciudad Pues además Causan Congestionamiento Vial En las principales Vialidades Del municipio La sociedad Y los vecinos De esas calles Que consecuentemente Sucede ese tipo De acontecimientos Consideran que La policía vial O tránsito Debe hacer su trabajo Más operativo Y aplicar las sanciones Correspondientes Para que estos vehículos Ya no transiten Por las calles Del municipio A horas pico O mejor tengan Un espacio Para su llegada Y paso Pues es la autoridad La única Que puede regular Esta entrada De los vehículos Así es Aquí vemos Aquí vemos Algunas imágenes Que rescatamos De la internet Ahí Pero esto es Común Aquí en Jalpa Usted lo puede ver En el primer cuadro De la ciudad Y ya me imagino Juan Carlos En diciembre En unos días más En unos 10 15 días más Cuando ya comience La instaladera De todo este asunto De los camiones De la feria De los juegos mecánicos La que se arma Nosotros por ejemplo Aquí en Porfirio 10 Somos testigos De una conocida farmacia Que está aquí Muy céntrica Como los camiones De este tipo De este tipo Así grandes Bajan incluso De reversa Fíjate nada más De reversa Por esta Por esta calle Ya no se diga Los que venden Este cerveza O los que venden Gaseosas O ese tipo de cosas Que también son pesadísimos Y también entran De reversa Yo creo que si Se les debe de regular Lo decimos Con mucho respeto Entendemos el trabajo Que tiene cada quien Pero si Si debe hacerse esto Imagínese usted En las horas Donde hay muchísimo tráfico Muchísima gente Y este camión bajando Y que se quede Sin frenos Imagínese lo que pueden ver Es por eso Que la sociedad Y los vecinos Sobre todo Estas calles Aquí donde Utilizan mucho Estos vehículos Por ejemplo La Porfirio 10 Es una calle Muy inclinada Y pasan un mundo De vehículos Es más Hasta el urbano Baja por aquí Por decirlo De alguna manera Es por ello Que la sociedad Y los vecinos Pues son consecuentes En este tipo De señalamientos Y consideran Que tránsito Debe ser Pues un trabajo Más operativo Y aplicar Insisto Las sanciones Para este tipo De vehículos O poner ya Una reglamentación Para decir ¿Sabes qué? Nada más De tal hora A tal hora Ahora sí Que deben de entrar Pero bueno Esa es una recomendación Solamente que le hacemos Nosotros Que es la que nos hicieron llegar Algunos vecinos aquí Juan Carlos Sí, así es Y sí Es muy importante Que ahora sí La policía vial Pues ponga un reglamento Para la entrada De esos vehículos Porque Jalpa Pues es una Una población Con calles Muy estrechas Pero Pues ha crecido mucho Y tiene mucha Mucha gente En los días picos Que son viernes Y domingo Así es Es necesario Que se tome una medida Al respecto Así es Bueno es una recomendación Ya lo demás Usted ya lo sabe Si usted no ha sufrido Nada de esto Pues lo felicito Pero quienes vivimos En el centro Tenemos alguna actividad Comercial aquí Como nosotros Que tenemos En pleno centro De Jalpa Nuestras oficinas Es un problema Este tema De los vehículos Mayores De mayor tamaño Pues por decirlo De alguna manera Manuel García Dice saludos Para todos en Jalpa Y para ustedes Gracias Manuel Con mucho gusto Recibimos tu saludo También Ali de Ruiz Nos está viendo Sandra Robalcaba Nos manda Una imagen Ahí Muy padre No sé qué significa Pero bueno Te saludamos Nelly Ramírez Saludines Y felicitaciones También saludo A Pedro Sandoval Que nos está viendo allá Amigo Pedro Te saludo A José Ortiz Que nos está viendo ahí José Luis Mucho gusto saludarte Arturo Valenzuela Flores Bueno a toda la gente Que amablemente Nos sigue Mi compañerita Mire Adriana Hernández Quienes ayer compartimos Adriana Este aula En la aplicación De este sistema De este examen De evaluación Que nos hicieron ayer En la Universidad Tecnológica En la capital Te saludo Adriana Porque luego me reclama Dice No me saludas amigo Ahí va el saludo Por supuesto Ahí una de nuestras fans Allá en la capital Del estado Oiga Déjeme decirle Que por cierto Este fin de semana Jalpa fue sede Del foro Proyecto alternativo Para Zacatecas Es una palabra Que en el gobierno De Andrés Manuel López Obrador Seguramente Se va a escuchar mucho Este tema De la cuarta Transformación El tema De los proyectos Alternativos Es decir Se supone Que la de Andrés Manuel López Obrador Pues es una alternativa Diferente No solamente para Zacatecas Sino para todo el país José Narro El doctor Senador de la República Pertenece A la fracción parlamentaria En el Senado de la República De Morena Y por eso Lo plantean Así De esta manera Tuvo lugar aquí en Jalpa Este foro De proyecto alternativo Que Cuya Primera actividad Van a ser 15 El primero Tuvo El bien O el tino No lo sé De poderse desarrollar Aquí en Jalpa Que fue la sede regional De este primer foro De proyectos alternativos Para Zacatecas Aquí estuvieron Bueno pues Reconocidos ponentes Y bueno Esto gracias a la gestión En interés del senador José Narro Que es promotor Precisamente de este tipo De actividades Es necesaria Es necesaria la gestión De programas Y presupuestos Y proyectos Y es con esto Que los canales Necesarios Para su Rehabilización Así estendo Así lo dijo El senador José Narro Céspedes Sobre todo En espera De las nuevas Formas De trabajo Que implementará El nuevo gobierno Federal Por ello El alcalde Anfitrión Carlos Carrillo Agradeció Que fuera Jalpa Considerado Como sede Gracias Gracias Para este primer Foro Regional Así es Y bueno Déjeme decirle A ustedes También De alguna manera Que La gestión De programas Y de presupuestos Y de proyectos Es necesario Y todavía Es más El hecho De que lleguen A los canales Y que estos Puedan Contemplarse Para realizarse Ahí es donde El senador José Narro Entra Sobre todo En espera De nuevas formas Del trabajo Que implementará El nuevo gobierno Federal Por ello El alcalde Anfitrión Carrillo Gómez Agradeció Que fuera Jalpa Considerado Como sede Gracias Por este Primer foro Regional Le dijo A José Narro Aquí Y bueno Ayer Tuvo la oportunidad Precisamente De platicar Con el alcalde De Jalpa Carlos Carrillo En ocasión De este primer Foro Regional Sobre Proyectos Alternativos Para Zacatecas Estamos Presidente Carlos Carrillo Gómez De Jalpa Presidente De un foro Aquí en el municipio de Jalpa Sede De un foro más Donde se ven Personalidades Como presidentes De diferentes municipios De la región Háblenos sobre esto Señor ¿Qué tal? Buenos días Gracias Juan Carlos Saludo al licenciado Juan Llamas Su familia Gracias por esta entrevista Que nos hacen El día de hoy Sí Es un primer foro Que se hace aquí Regional Gracias a Nuestro senador Doctor José Narro Que escogió Que escogió aquí A Jalpa Que fuera Sede Que fuéramos Sede Aquí Agradezco a todos Los presidentes Municipales Nocheslán Tabasco Huanusco Juchipila Por supuesto Jalpa Les abro Las puertas A toda La gente Que nos acompaña De los diferentes municipios Es un foro Muy bonito Nosotros estamos Viendo Un tema La pobreza Al cual Aquí es una forma De diálogo Ver Cómo viene Cómo manejar Los nuevos programas Nos decía El senador Ahorita Que anda gente Apuntando Viendo Las necesidades Que hay dentro De la población El cual A él también nos pide Que sea General No más A un solo A una sola línea El cual Yo estoy muy contento Con lo que acaba de decir Es Al generar En toda la población Que se debe hacer Esta encuesta ¿Para qué? Para ver El tema de la pobreza El tema De Que todos los programas Lleguen A todo A todo El municipio Que no nomás sea Que nos vayamos Como partidistas Entonces Me da mucho gusto Que lo estén diciendo así ¿Para qué? Para que Tengamos más Demos más Confianza La gente Confíe En este nuevo Gobierno Federal Que viene ¿Algo más Señor presidente? No, agradecerle A agradecerle A toda la gente Que el día de hoy Nos acompaña Que son cerca De 200 personas Que estamos En este foro Unos Están en una reunión Otros estamos En otra reunión Aquí en Cabildo Con empresarios Con presidentes municipales Entonces Agradecerle A toda la gente Que se dio La tarea De venir Y nos hizo un espacio Para estar aquí En este municipio Jalpa Les abre Los espera Con los brazos abiertos El cual Estamos haciendo Eso es lo que nos dijo El alcalde de Jalpa Déjenme decirle Que en estos En este foro Efecto Hubo mesas temáticas ¿No? Donde se abordaron Temas sobre migración Ganadería Agricultura Igual también Un galos de proyectos De desarrollo ¿No? Ahí Este es algo Muy interesante Y que se tomaron En cuenta Por su parte Pues el senador Agradeció el esfuerzo Y la participación De los presidentes Municipales De Apulco Nochitlán Tabasco Guanusco Joaquín Amaro Y por supuesto El anfitrión Carlos Carrillo De Jalpa Así como los ponentes Quienes juntos Hicieron posible Pues este primer foro Para el proyecto Alternativo De Zacatecas Me gusta eso ¿No? Que el senador Trae la idea De que va a ser El apoyo Parejo Nosotros esperemos Que sea así Que el piso Sea parejo Y que no solamente Porque tú Perteneces a tal O cual partido político Pues puedas Acceder a los recursos O a los apoyos Que trae el gobierno Hemos visto Que desde hace días Se trabaja en una estructura Análoga Al gobierno Fíjate Es decir Aparte Porque esa gente Que de alguna manera Se identificó con Morena Está levantando encuestas Entre la gente Más pobre O no sabemos Si más pobre O bajo qué criterio Pero va a valer la pena Este Saber La forma que se vaya a operar Y ojalá Nosotros sí coincidimos en eso Ojalá Que sea parejito ¿No? Así es Y no nada más estuvieron Presidentes de la región Estuvieron comerciantes Personas de De Reconocidas Del municipio Del municipio de Jalpa Del municipio de Guchipila Tabasco Donde cada uno De ellos Expusieron Sus temas Hablaron también De la corrupción Cómo erradicar La corrupción Desde abajo Desde el gobierno Municipales Cómo se debe De erradicar Hablaron de la economía Licenciado Hablaron también De la seguridad pública Que es un Es ahora sí El talón de Aquiles De Zacatecas Cómo erradicar La 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 violencia En el estado Hablaba el senador Sobre la Puesta en marcha De la Guardia Nacional Y explicó ahí Cómo Cómo va a trabajar Cómo son los operativos Que va a trabajar La Guardia Nacional En México Y es nada más Una exposición Esperemos que De resultados Esto Y como te digo Licenciado No nada más Había también ganaderos Agricultores Del municipio de Jalpa Ahí en el foro Entonces está abierto Está abierto A todas las opiniones De la gente Así es Y lo más importante Ojalá Y se hayan recogido Este Esas inquietudes Esas dudas Esos proyectos Esas ideas Ojalá y se lleven Se canalicen Pero que regresen Los recursos Porque si no Pues lamentablemente Será pérdida de tiempo El hecho de haberse Reunido Y llegar a algunas Conclusiones importantes Por lo pronto Jalpa fue la sede Logró reunir A muchos presidentes De la región Pues ya juntar A siete alcaldes En una sola mesa Y hablar sobre Distintos proyectos Suena interesante Vamos a ver Qué es lo que sucede Me dicen que José Narro Es bueno para gestionar recursos Yo no conozco mucho De sus gestiones Al menos acá en la zona Pero sí Estaremos Deseando Que le vaya bien Y que ojalá Y pueda Verdaderamente Conectar esto Ante el primer nivel federal Para que este pueda bajar Algún recurso Por proyectos tan importantes Como la presa De Achoquén Como el mercado De aquí De Jalpa Como continuar Con la carretera Jalpa Juchipila En ese Misma Dinamismo El tema De la seguridad Que es importante Entre otras cosas Que se ventilaron Pues en este foro El pasado Fin de semana Aquí en Jalpa Es profeso El sábado El sábado Sí Y como tú ves La sala de cabildo Estaba llena Había más de trescientas Perdón Más de treinta personas Ahí Entre presidentes Y comerciantes De la región Y ganaderos Agricultores Y también el proyecto Que está de De Narro Es la La presa Tecomate También que se lleve A cabo Esa presa Que en vez de que Esta agua Del río Huchipila Se vaya Hacia Hacia el mar Si yo dije Moraleños La Tecomate Sí Perdón Sí O se la lleve El estado De Aguascalientes Que es un proyecto Que Aguascalientes Tiene En llevarse el agua De que circula Por el río Huchipila De llevársela Hacia Hacia la capital Porque Aguascalientes Está sufriendo De agua Pues ahí está Lo importante Ya se recogieron Algunas impresiones Ya se llevaron Algunas ideas Ahora lo importante Va a ser Que ojalá Lleguen Cristalizadas En verdaderos Proyectos Que sean detonantes Para el desarrollo De la zona Bueno le comento Rápidamente que en Tabasco Dentro del programa De inclusión Para las personas Con discapacidad Esta entidad municipal Hizo entrega De apoyos económicos Y también de reconocimientos A personas Con discapacidad La entrega De tarjetas De pago Y diplomas A las personas Con discapacidad Se realizó A todos quienes Asistieron Al curso De capacitación Laboral La intención Es incluirlos Dentro del sector Productivo Del municipio Permitiendo Además El poder Ayudarse De manera Independiente Informó La arquitecta Hilda Barajas Presidenta Del DIF Municipal De Tabasco Así Estos cursos Se impartieron En la comunidad Del chique Con el apoyo Del sistema Del DIF Ahí en Tabasco Y beneficiaron De entrada A 50 personas Con inversión De 108 mil Pesos La principal acción Del gobierno Municipal Es la inclusión De personas Con discapacidad En las distintas Comunidades Del municipio Y así poder ayudar En el desarrollo Económico Y social De la población Con discapacidad Bueno Todo lo que sea De ayuda Para la gente Más vulnerable Creo que es bien Bienvenido Y bien visto Este tipo de cosas Enhorabuena En Tabasco Donde se hizo Entrega De estos Apoyos Y estos Reconocimientos Y bueno Hoy Le digo aquí En Zacatecas En la capital Tuvo lugar Un encuentro Entre los Presidentes Municipales De todo el estado De Zacatecas Y el gobernador De Zacatecas Alejandro Tello El objetivo Es brindar Tranquilidad Y paz En materia Financiera Y bueno Es por eso Que este lunes El mandatario Estatal Alejandro Tello Se reunió Con los 58 Presidentes Municipales Para conformar El proyecto Del presupuesto De Egresos Zacatecas 2019 Que será presentado Este A la federación Dicho proyecto Contempla Obras Prioritarias Del estado Como la construcción De la presa Milpillas Y obras propuestas Por los presidentes Municipales Bajo criterios De realización De obra De alto impacto Social Rehabilitación Y también Mantenimiento Del YAM Este Ahora sí Que existente El titular De cultivo Señaló Que existe Incertidumbre Respecto a la nueva etapa Que iniciará El país A partir del próximo Primero de diciembre En cuanto a los recursos En cuanto a los recursos Etiquetados En el presupuesto De Egresos De la federación El PEF Pero esto fue Lo que Alejandro Tello Le dijo A todos y cada uno De los alcaldes Especialmente Que conforman Este estado De la federación De la federación Realmente Lograr un presupuesto Histórico Para nuestra entidad Y creo que Podemos Si nos Organizamos Realizarlo De esa manera Y que cada uno Pues hagamos presión Vale la pena Es legítimo No es Ir en contra De nadie Sino presionar Para que realmente Pues Veamos Reflejados En ese presupuesto Nuestros anhelos Como autoridades En los municipios Y en el estado Yo estoy a su disposición Este es el inicio Porque una vez Que Mejamos El cuadernillo Pues se va a requerir De mucho cabideo De visitas De estar ahí Presente Si conmigo cuentan Creo que este mes Es presupuestal Al 100% Y hay que dar la batalla Para que Zacatecas Y sus 58 municipios Le vayan muy bien Independientemente De fracciones De colores De extracciones Creo que hay un compromiso Todos lo entendemos Y es con la gente En cuanto a Un tema de rescate Al municipio Y ahí es donde Tenemos que hacer Y cerrar fuerzas Definitivamente No hay un municipio Y los conozco Es que traiga Una situación Boyante Económica Que diga que trae Para poder hacerle frente A todos los compromisos Y máximos Cuando están iniciando Pero con todo Lo que tiene que ver Con laudos Con adeptos A la comisión Con miles de cosas El llevar esa propuesta De una bolsa De rescate A los municipios El gobierno federal Mediante el congreso De la unión Mediante San Lázaro Le inyectará A los estados Pues ahora sí Que conforme Los propios estados Den muestras De sobriedad Y seriedad Y yo estaría dispuesto Definitivamente Porque ya lo hice En su momento Como secretario de finanzas Este A que Pudiéramos conformar Un fondo De rescate A municipios Para darle Gobernabilidad Al estado Y en donde De los recursos Que inyecte O que se pudiera Generar una bolsa Obviamente Yo estaría En la mejor disposición Haciendo un gran sacrificio De que el estado El estado Perdón También pudiera estar Inyectándole Recursos A esa bolsa Del gobernador Zacatecas Va a haber Suma Va a haber respaldo Y va a haber empatía En aras de que le vaya bien Esta entidad Creo que no hay No hay otra fórmula Y que les vaya bien Esta entidad Es que les vaya bien A ustedes Por eso Es bien importante Que nos unamos Bueno pues eso es lo que les dijo El gobernador Le sacó su compromiso De entregar un paquete De egresos Zacatecas 2019 Donde se contemplan Proyectos prioritarios De los municipios Y del estado El rescate financiero De la universidad Autónoma de Zacatecas Y una bolsa Para el rescate También financiero De los municipios Mi postura Ya dijo El gobernador Ha sido conciliatoria De prudencia Y con aras De que le vaya bien Ahora sí que A todos El término de esta reunión Se realizó el banderazo De salida A los apoyos Que proporcionados Por el fondo De desastres naturales Al Fonden Que fueron entregados A los 21 municipios Declarados en emergencia Por la invernal Por la helada Del pasado 14 Y 15 de noviembre Que se registró Temperaturas De hasta 13 grados Bajo cero Los apoyos consistentes Fueron en la entrega 7 mil colchonetas El mismo número De cobijas Y mil 743 paquetes Alimenticios De consumo inmediato 15 rollos de hule Para cubrir viviendas De pues dañadas O que están En Están En escasos Económicos Que no pueden tener Su techo Se les da Este hule Para tapar su vivienda Bueno pues es algo Muy interesante Pues que se dio Ahí En su intervención Julio César Chávez Edil de Guadalupe Por ejemplo Invitó a los 58 alcaldes A hacer un frente común Y trabajar con responsabilidad Y conciencia ¿No? Por su parte también El secretario El titular de la Secretaría General de Gobierno El licenciado OGEU Eduí Salas Exhortó A los alcaldes A que se sumen Pues a la voluntad Política De una ley Del servicio civil O un modelo De justicia laboral Para De alguna manera Disminuir La brecha De desigualdad Como producto De justicia Este Burocrática ¿No? Entonces Bueno pues es algo muy interesante Que se dio ahí Los alcaldes de Zacatecas Se reunieron pues Con el gobernador Y están cerrando filas De alguna manera Rumbo A lo que son los compromisos Pues de Fin de De año Y bueno Los presupuestos ¿No? ¿Cómo van a Captar más recursos Los municipios? ¿Cuánto dinero Le van a Destinar? ¿Cuánto dinero Tendrán para Para gastar? Ahora sí Que los presidentes Municipales Sin duda alguna Pues un gesto Interesante ahí Y una forma De trabajar Me imagino Imagínate No sé ¿Qué piensas tú Juan Carlos? Pero Imagínate El gobernador Del PRI Los principales Presidentes Municipales Del estado De Morena Hablando de Zacatecas Hablando de Fernillo Hablando de Guadalupe Por citar Pues este Algunos Mucha gente Del PAN Ahí Y el gobernador Bueno pues Atendiendo Cuál debe ser Su responsabilidad A todos los zacatecanos Así Y se está viendo Que están trabajando En un frente común Para Zacatecas Para sacar adelante Este estado Que pues bueno Hay varias cositas Que todavía No están muy bien Como digamos La economía en Zacatecas La inseguridad Que están trabajando En conjunto Para sacar adelante Así es Pero sobre todo Son los centavos ¿Cómo va a ser 2019? Y el gobernador Lo dijo muy claro Pues habrá que esperar Las nuevas reglas A partir del primero De diciembre Vamos a estar muy atentos También nosotros A ver qué es lo que Sucede en este ejercicio Tan interesante Y bueno Finalmente Le comento Que el gobernador Estuvo en San José California Y pidió ahí Hacer un gran equipo Por Zacatecas Lo dijo a los migrantes El gobernador Tomó protesta A la nueva mesa directiva De la Federación Zacatecana Del norte De California Emiglio Robles Quien sustituye En la presidencia A David Flores Destaca pues Que la palabra clave En el estado Es propiamente Ahora sí que Unidad ¿No? Ese video Ah bueno Ya es de otra cosa ¿No? Bien Vienen cosas buenas Les dijo el gobernador Explica y pone Como ejemplo Que aunque la entidad Ha sido expulsora De mano de obra Recientemente fue reconocida Como la mayor generadora De empleo En el país Allá pues En San José California Al tomar protesta A la nueva mesa directiva De la Federación Zacatecana Del norte De California Donde Emiglio Robles Insisto Sustituye A la presidencia En la presidencia David Flores El gobernador Convocó A las y los migrantes Afiliados a esta organización A hacer un gran equipo Por Zacatecas Esto fue Lo que les dijo El gobernador Pues en esta Interesante visita Que hiciera Por aquella parte De la Unión Americana En este estado De California Precisamente en la capital En San José Siempre tener cercanía Con los Zacatecanos Radicados en los Estados Unidos Es importante El día de hoy Estamos aquí En San José California Acabo de tener Una reunión Muy productiva Con los clubes De la Federación Del norte De California En donde Bueno Se expresaron Las inquietudes Las dudas Los compromisos Cumplidos E incumplidos Que vamos a cumplir Con ellos Siento incertidumbre Y es parte De mi estancia El día de hoy Aquí Darle certeza A los compañeros migrantes Ante la incertidumbre Del cambio de gobierno Federal En donde Pues los programas Que le dan vida Prácticamente A esta relación Como es el 3x1 Como es Corazón de Plata Como es el programa Mariposa Está la duda Si contendrán O tendrán El año entrante Recursos Por parte Del gobierno Y del estado Yo les he dado Toda la certeza Que seguiremos Invirtiendo Yo les oferté Repetir La inversión De 100 millones De pesos Para el programa 3x1 Solamente Por parte Del estado Pero si la federación Le invierte Más recursos Nosotros también Lo haremos En aras De multiplicar Los beneficios Para todas Las comunidades Y los municipios De Zacatecas Definitivamente Una reunión Fructífera Una reunión Que se da Prácticamente En el marco Previo Al cambio De gobierno Federal Y en donde Yo estaré Visitando A las distintas Federaciones Hoy estamos Aquí en California En próximos días Estaremos En Illinois Entrando El año 2019 Estaremos Nuevamente Con los clubes Pero ahora En Texas Vaya Lo que queremos Es seguir Fortaleciendo Esta relación Y sobre todo Que traiga Beneficios A Zacatecas Como referencia Somos el estado Del país Que más recursos Invierte En obras Para sus municipios Derivado Bueno Eso es lo que Está ahí Imagínese usted La cantidad De dinero Que genera Pues el 3x1 Ahí él explicó Que tanto el gobierno Que encabeza Como las federaciones De clubes Radicados En Estados Unidos Deben trabajar De manera unida Para asegurar Pues la continuidad De programas Como el 3x1 Corazón de Plata Mariposa Y bueno Las muy conocidas Ferias Diferentes Habló de una unidad Y eso es lo que México Dijo el gobernador Precisamente Necesita Gracias a este trabajo Corresponsable Dijo Zacatecas Ha podido Reinvertir poco a poco Su realidad Pues si bien Durante mucho tiempo Ha sido Un estado Expulsor De mano De obra Recientemente Recibió Un reconocimiento De la Secretaría Del Trabajo Por ser el que Más empleados Genera en toda La república Más empleos Alejandro Tello Agregó Que la entidad También ha sido Reconocida Por su transparencia En el gobierno En el gobierno Y el cual Se ha mantenido Pues al margen De escándalos De corrupción Rápidamente Le comento También Que para el gobernador Alejandro Tello El agua es razón De estado Dijo el secretario Adolfo Bonilla El titular De nueve millones De nueve millones De metros cúbicos Sufre sequías Como la del 2011 Que provocó La disminución De casi un 50% Del lato ganadero Y el 86% De la pérdida De la cosecha Temporal Agrícola De ese año Así es Bueno pues En coordinación Con el gobierno Federal Dijo que el estado Zacatecas Impulsa el programa De infraestructura Hidroagrícola Y en los últimos Dos años Invertió esos 300 millones Para cosechar Esos nueve millones De metros cúbicos Con una eficiencia De 30 pesos Por metro cúbico Asimismo La maquinaria pesada Del gobierno estatal Operó 35 mil horas Máquina Para construir 642 pequeños bordos Y 97 grandes Con una inversión De 150 millones De pesos Que ya benefician Pues a miles Zacatecanos Que habitan En comunidades Pequeñas De igual manera Se construyeron 12 nuevas presas 14 líneas De conducción De presas Y 27 ollas De agua También logró La tecnificación De riego De 7 mil 110 hectáreas En las presas La Villita Escamé El Cazadero Lobardo Reynoso Entre otras Para beneficio De 6 mil 500 productores Y es así Señoras y señores Como llegamos hoy A la parte final Del programa Me resta solamente Por supuesto Agradecerle Esta compañía El que esté con nosotros A la gente que nos ve Y que nos sigue También sus comentarios Y bueno Ya huele a diciembre Con él Juan Carlos Huele ya Ahora sí que a Buñuelos A Tamales A Pozole A Tambora A Mariachi A Banda Bueno Todo lo que nos tiene Deparado El cierre De este ejercicio 2018 Que le digo Estamos a punto De entrar En la recta final Como siempre Juan Carlos Muy agradecido Por tu compañía Al contrario Un saludo Para nuestra amiga Nelly Ramírez Ella nos ve Nos escucha En Argentina Tenemos algo Para ella Y gracias Licenciado Muy bien Y gracias Toño Allá Arroyo En la producción Técnica Del programa Vaya preparándose Estamos viendo La posibilidad De tener Algunos Cortesías Y esto En lo que se pueda De los eventos Del mes de diciembre Para que esté Al pendiente No a la chaviza Ya se preparan Ahí algunos eventos Interesantes Como esta Fiesta de música Electrónica Y color Para que esté Al pendiente El que vamos a estar Regalando hartos Pasos de cortesía Y bueno Otras cosas importantes Que son de interés Le aprecio también Mucho su compañía Y nos encontramos En la próxima Recuerde que si se trata De información Pulsodelsur.com Es la mejor Opción Gracias Que tenga usted Bonita noche